A nosotros nos hubiera gustado que esto hubiera sido en el centenario, hubiera sido en diciembre, con un acto que tiene el reconocimiento internacional, este es el subte, después del de Londres y el de Nueva York, es el subte más viejo del mundo, el primero de habla hispana, el primero de Latinoamérica, y estos trenes, con estos trenes se inauguraron. Entonces hubiéramos querido que esto llegue al primero de diciembre, se hubiera hecho el centenario de subterráneo, que no hay muchos que tienen esa posibilidad de hacerlo. Y bueno, ahí si había que cambiar, modificar para modernizar, nosotros no hubiéramos tenido problemas. Esto está siendo mirado por todo el mundo, inclusive las declaraciones despectivas que tuvieron estos trenes fueron criticadas en todo el mundo. Y bueno, en todo el mundo lo que se plantea es qué se van a hacer con estos trenes, porque realmente son reliquias históricas que tienen una funcionalidad muy importante, podrían hacerse paseos turísticos, se podrían hacer un montón de cosas, que bueno, hoy lo único que nos enteramos es que piensan con algunos hacer biblioteca. Mejor que un asado son, pero no hubiéramos querido que se hubieran hecho paseos turísticos y que hubieran tenido utilidad como trenes que en realidad son, y que en realidad han sido muy nobles, y siguen siendo nobles, porque no tienen problemas de seguridad, como en forma descarada se ha dicho, eso es mentira. Son trenes que tienen una tecnología vieja, y eso lo entendemos, está bien modernizar, pero está bien preservar el patrimonio cultural. El problema del subterráneo no son sus trenes. El problema del subterráneo es que tenemos 45 kilómetros de túneles, cuando en el mundo, por ejemplo, la ciudad que tenemos vecina, Santiago de Chile, tiene 100 kilómetros, y es una ciudad mucho más chica que la de Buenos Aires. Trenes que tienen 30 o 40 años, nosotros tenemos 100 y tenemos 45 kilómetros. Bueno, lo que habría que pensar, más que cambiar los trenes, lo que tendrían que haber pensado es cómo se hacían más kilómetros de subte, y hubieran cumplido con lo que sí prometió el jefe de gobierno en su campaña electoral, y que realmente no lo hizo. Yo creo que es el efecto que han querido lograr, cerrarlo, abrir, hacer una reapertura, tiramos un fuego de artificio, cortamos un par de bandas, y decimos, hicimos un subte nuevo en tres meses, cosa que es mentira. Digo, por eso, digo, eso es mentira que tienen patas cortas, acá las señales. Digo, los problemas más graves que tiene una red ferroviaria son las vías, son las señales, son la alimentación, todo, la usina, el cambio de vía, el cambio de señales, todo se hizo hace cuatro años, es nuevo, fue comprado por la Nación cuando lo administraba la Nación. Los trenes, sí, no sé, estos también fueron los comprados por la Nación, no solamente porque lo dijo ayer la Presidenta, ya lo sabíamos hace meses, cuando fueron mostrados, cuando el jefe de gobierno todavía no quería hacerse cargo del subte. Entonces digo, si es su intención, eso le va a ir mal, porque evidentemente no creo que haya, si hay, hay muy pocos distraídos que no saben esto. Me da la sensación que ese fue el efecto que hicieron hacer de entrada, pero realmente, a mí lo que más me molesta no es, inclusive, si quiere hacer generar un efecto de que yo soy el responsable del que hago todo esto nuevo. El problema es que cuando se reabra el servicio va a ser peor, va a haber, hay acondicionado, pero vamos a tener mucho menos trenes de lo que tenemos hoy en día. Hoy estamos acá para hacer estos últimos viajes con estos últimos vagones de madera, que son los que estamos despidiendo en realidad, del uso como trenes subterráneos, pero los queremos rescatar para el uso, para distintas actividades sociales, culturales, políticas, educativas, y esa va a ser la pelea que continúa para que el jefe de gobierno y el señor Rodríguez Larreta entiendan que lo que es patrimonio histórico hay que mantenerlo, hay que recuperarlo y hay que darle otros usos.